Fanáticos del béisbol de Grandes Ligas, temporada 2024, cordial saludo para todos. Este 14 de julio se disputó una jornada más en la que Rafael Devers, La Bota y Boston sierra primera mitad ganando serie ante Royals de Kansas City. Con su triunfo, Orioles consiguen la cima y evitan barrida ante los Yankees de Nueva York. Los resultados que dejó la jornada fueron los siguientes. Orioles le ganó 6 carreras por 5 a los Yankees de Nueva York. Medias Rojas de Boston le ganó 5 por 4 a los Royals de Kansas City. Atléticos de Oakland le ganó 18 por 3 a los Phillies de Filadelfia. Tigres de Detroit le ganó 4 por 3 a los Dodgers de Los Ángeles. Rockies de Colorado derrotó 8 por 5 a los Mecs de Nueva York. Rayados de Tampa Bay le ganó 2 por 0 a Guardianes de Cleveland. Miami Marlins le ganó 3 carreras por 2 a los Rojos de Cincinnati. Ranger de Texas derrotó 4 por 2 a los Astros de Houston. Piratas de Pittsburgh le ganó 9 por 4 a los Medias Blancas de Chicago. Cerveceros de Milwaukee derrotó 9 por 3 a los Nacionales de Washington. Cachorros de Chicago ganó 8 por 3 a los Cardenales de San Luis. Gigantes de San Francisco le ganó 3 carreras por 2 a Mellizos de Minnesota. Los Angelinos de Los Ángeles le ganó 3 carreras por 2 a Marineros. Azulejos de Toronto ganó 8 carreras por 7 a Damon Bucks de Arizona. Y el equipo Bravos de Atlanta le ganó 6 por 3 a los Padres de San Diego. Tras estos resultados, las posiciones se encuentran de la siguiente manera. La Liga Americana División Este tiene en el primer lugar a los Orioles de Baltimore. 58 ganados, 38 perdidos para un averaje de 6-0-4. Los Yankees de Nueva York están en la segunda posición con 58 ganados, 40 perdidos a un juego de diferencia. Medias Rojas de Boston, 53 ganados, 42 perdidos. Rayados de Tampa Bay, 48 ganados, 48 perdidos. Azulejos de Toronto, 44 ganados, 52 perdidos. La División Central de la Liga Americana tiene a Guardianes de Cleveland en primer lugar. 58 ganados, 37 perdidos para un averaje de 6-11. A cuatro juegos y medio aparece Mellizos de Minnesota con 54 ganados, 42 perdidos. Royals de Kansas City, 52 ganados, 45 perdidos. Tigres de Detroit, 47 ganados, 50 perdidos. Y Medias Blancas de Chicago, 27 ganados, 71 perdidos. La División Oeste de la Liga Americana tiene a Marineros en primer lugar, 52 ganados, 46 perdidos para un averaje de 5-31. A un juego de diferencia aparecen los Astros de Houston, 50 ganados, 46 perdidos. Ranger de Texas, 46 ganados, 50 perdidos. Los Angelinos de Los Ángeles, 41 ganados, 55 perdidos. Y Atléticos de Oakland, 37 ganados, 61 perdidos. La Liga Nacional División Este tiene en primer lugar a Philly de Filadelfia, 62 ganados, 34 perdidos para un averaje de 6-46. A ocho juegos y medio de diferencia aparecen los Bravos de Atlanta, 53 ganados, 42 perdidos. Mets de Nueva York, 49 ganados, 46 perdidos. Nacionales de Washington, 44 ganados, 53 perdidos. Y Miami Marlins, 33 ganados, 63 perdidos. La División Central de la Liga Nacional tiene a los cerveceros de Milwaukee en primer lugar, 55 ganados, 42 perdidos para un averaje de 5-67. Cardenales de San Luis, 50 ganados, 46 perdidos a cuatro juegos y medio. Piratas de Pittsburgh, 48 ganados, 48 perdidos. Rojos de Cincinnati, 47 ganados, 50 perdidos. Y Cachorros de Chicago, 47 ganados, 51 perdidos. La División Oeste de la Liga Nacional tiene a los Dodgers de Los Ángeles en primer lugar, 56 ganados, 41 perdidos para un averaje de 5-77. A siete juegos de diferencia aparecen Damon Bucks de Arizona, 49 ganados, 48 perdidos. Padres de San Diego, 50 ganados, 49 perdidos. Gigantes de San Francisco, 47 ganados, 50 perdidos. Y Rockies de Colorado está con 34 ganados, 63 perdidos. La programación en el Béisbol de Grandes Ligas para este 15 de julio incluye el Home Run Derby, que se disputará a partir de las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Por eso te invitamos de una vez a que nos dejes tu comentario y nos digas quién crees que ganará el Home Run Derby de esta temporada 2024. Te invitamos a que estés atento a nuestro próximo video donde te estamos dando el ranking de los ocho participantes esta temporada. Gracias a todos los que han interactuado con nosotros a través de sus mensajes en nuestro último video. Nenito Graña, el profesor César Córdoba. Tito Leal, Edison Serpa, Orlando Roballo, Robinson Martínez, Giseca Cordero, Marco Rosado Antonio. Muchísimas gracias a todos por dejarnos su comentario. Gracias también a los que nos dejaron su like. Gracias por suscribirse a nuestro canal y recomendar nuestro video. Para Talento Sinuano les informó Jonathan Seña. Y recuerda, en el Béisbol de Grandes Ligas, temporada 2024, te mantendremos informado.